También este domingo el gobernador acudió a emitir su voto a donde reportó la apertura de la casilla en buena respuesta a la colina Brisas. Acompañada de su esposa, el mandatario llegó a un punto de las 9.30 de la mañana a la escuela Hermilo Jiménez en la colina Brisas al norte de Saldillo. Ahí fue recibido por hombres y mujeres que acudieron desde las 8 de la mañana a ejercer su voto y formaron una fila. Hizo un llamado a los actores políticos a que cuando se dieran los resultados se respetaran. Destacó que solo hubo algunas incidencias locales tras la apertura de casillas, pero este proceso se registró de forma regular. Nos pusimos de acuerdo, nos coordinamos y ahorita andamos patrullando en conjunto y andamos muy coordinados. Se instalaron cinco mesas de trabajo para mantener el orden, la seguridad y la paz. Y bueno, el secretario de gobierno es el encargado de atender estas mesas y va a estar de manera, ¿cómo se dice? Intermitente, o sea, porque van a dar estas mesas en las diferentes regiones del estado. ¿Hay un 70% de las elecciones puntos rojos que ustedes hayan? Pues hasta ahorita no, hasta ahorita, gracias a Dios no, se mantiene una jornada en lo general, tranquila y en paz. Obviamente, pues hay ciertas situaciones, pero menores, ¿no? Menores.